Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal. Bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá. Cuando estamos aplicando contacto cero, hay muchísimas novelas mentales en nuestra cabeza, hay muchísimos monstruos imaginarios y como decía Seneca, sufrimos más por lo que sucede en nuestra imaginación que por lo que sucede en nuestra realidad. Uno de los grandes impedimentos a la hora de distanciarnos de esa persona, te digo, son esas novelas mentales. Novelas mentales en el sentido de que creemos que esa persona ya está con alguien más o que nos está olvidando, que contacto cero no está funcionando. Muchísimos, muchísimos fantasmas que muchas veces resultan infundados, que muchas veces no tienen razón de ser, pero nosotros los creamos y los creemos. Y esto es algo normal que suceda. También no vamos a caer en juicios exagerados de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestra mente y demás. Tampoco se trata de condenarnos. Sin embargo, sí que nos sirve para ser conscientes de cómo funciona nuestra mente en este momento difícil, en este momento complicado. ¿Esto para qué? Para saber qué acciones vamos a tomar, para saber qué acciones no vamos a tomar, para saber cuándo nuestra mente no está jugando de nuestro lado, que está jugando más en nuestra contra. Entonces, más allá que para etiquetarnos, para juzgarnos, para sentirnos mal, porque estamos, pues, muchas veces autosaboteando ese contacto cero o esa reconstrucción. Más allá de eso, es importante conocer cómo funciona esta mente. ¿Para qué? Para estar tranquilos nosotros y que los resultados, que el día a día sea muchísimo mejor, a que sí ignoráramos cómo es que funciona nuestro cero, nuestros pensamientos en estos momentos. ¿Y a qué se debe el hecho de que nos estemos concentrando más en obstáculos inventados, en obstáculos que están en nuestra mente, que están, pues, esos fantasmas, esas novelas mentales, y que no nos estemos concentrando en lo que verdaderamente importa? Primero que nada, que nos cuesta trabajo vivir en el presente, vivir en la realidad. La realidad, perfectamente la conoces y sabes que es complicada, que no es, en este momento no es tan agradable, ¿no? El hecho de que una persona se haya alejado o que empiece a tener desinterés en nosotros, obviamente la hace complicada, la hace difícil. Sin embargo, es muchísimo mejor concentrarnos en esa realidad antes que ir a obstáculos que ni siquiera sabemos si están pasando o ocurriendo en la realidad. ¿Por qué? Porque escapan de nuestra esfera de control. No podemos hacer nada para combatir esas imaginaciones o esos productos de nuestra imaginación. Y lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en lo que sí podemos controlar, en lo que sí podemos tomar acción. ¿Y qué es en aquello que sí podemos tomar acción? Pues, como te lo he dicho en otros videos, nuestra reconstrucción, nuestra paz mental, nuestros pensamientos, que no se nos vayan hacia esas novelas mentales. Cuando nos sorprendamos a nosotros, imaginándonos escenarios que no tenemos razón o que no sabemos si efectivamente están pasando, que estamos sufriendo más en nuestra imaginación que en nuestra realidad, es momento de poner un alto, decir, basta, espérate, a ver, no estoy viviendo mi momento presente, estoy viviendo más en la imaginación que en la realidad, y ahora sí retomo mis pensamientos para enfocarme en lo que verdaderamente importa, que soy yo, o en este caso, que eres tú. ¿Y cuál es el problema de concentrarnos más en las novelas mentales, en esos monstruos imaginarios que no tienen fin? Que es una cadena de pensamientos que no tienen fin y que solamente nos llevan al desgaste emocional, que nos llevan a sufrir más de lo necesario, y eso sí podemos controlar. Es decir, solamente sufrir el dolor de la ruptura, el dolor del distanciamiento, pero no sufrir por problemas imaginarios. ¿Por qué? Porque a todo le queremos buscar explicación. Que si quitó la foto de perfil, ¿por qué lo hizo? ¿Qué significa? ¿Será que me quiere dar celos? ¿Será que quiere pensar que me eliminó de WhatsApp y así yo me ponga a sufrir? ¿Será que él vio mi historia, pero la vio primero, o tardó en verla? ¿Pero será que se está esperando en verla para que piense que cadena interminable de pensamientos que no nos lleva a ningún lado más que al sufrimiento, más que a estar pensando, imaginando y alimentando ese bucle emocional que, insisto, solamente te lleva al desgaste y te está alejando de tu momento presente y de lo que sí puedes tomar acción, de lo que sí puedes controlar, que te digo, e insisto, es tu recuperación, tu reconstrucción. Cuando caemos en esta dinámica, ni nos recuperamos, ni avanzamos, estamos estancados en la nada y estamos dedicándole más tiempo a una persona y sobre todo a suposiciones que ni siquiera sabemos si son reales. Y estas novelas mentales, al estar buscando explicaciones a todo más allá de alejarnos de nuestra recuperación, también nos nubla la vista para ver nuestros avances. Es decir, muchas veces estamos en ese proceso de recuperar a esa expareja y hay muchos buenos avances, hay indicadores de que efectivamente esa persona tiene interés, que esa persona sí quiere regresar y muchas veces los perdemos de vista por estar buscándole explicación a todo, buscando la explicación a las cuestiones que te vengo comentando y eso, te digo, nos distrae de los avances. O más allá, si tú no has experimentado o esa expareja parece que no quiere regresar o todavía no se demuestran esas ganas, también olvidamos que estamos avanzando, que estamos recuperándonos por estar enfocados más en esa persona. Entonces, por eso es tan importante enfocarnos en nuestro presente y olvidarnos de dichas novelas. Perfecto, Alonso, ya me quedó claro que no puedo o no debo por mi propio bienestar estar cayendo en novelas mentales, en problemas imaginarios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo gestionar esto? Porque sé que es difícil y sé que me ha pasado, sé que cae yo en ello. Primero que nada, como ya lo veíamos anteriormente, cuando estés en esas novelas mentales, cuando estés en esos monstruos imaginarios, detenerte, detenerte y enfocarte en el presente. ¿Cómo te puedes llegar a enfocar en el presente? Bueno, ya sea haciendo ejercicio, llevando o yendo a caminar al parque o una caminata, no necesariamente en el parque hasta salir de tu casa a caminar, estar en el momento presente, sentir tus pasos y estar enfocado en lo que sí importa que eres tú. O bien el ejercicio, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el ejercicio de escribir, de escribir un diario, de escribir los pensamientos, aterrizar esos pensamientos que están pasando por tu cabeza y que seas conscientes a dónde te están llevando o una grabación de voz. O bien puedes también buscar distracciones con amigos, algo que te haga vivir o que te lleve a estar en ese momento enfocado, concentrado en lo que sí te aporta. ¿Qué acciones o qué actividades de realizarlas te estás comunicando amor propio? A lo mejor la práctica de algún deporte, el hecho de salir con amigos, el hecho de ver a cierta familia, una llamada. Es importante que detengas esas nuevas mentales y te vayas a tu momento presente con alguna de estas sugerencias. Y así dejarás de preguntarte qué significa, por qué lo hizo, ¿será que lo hizo por esto? ¿Será que lo hizo por aquello? ¿Será que ya está con alguien más? Detén todos esos pensamientos, detén esas migajas de atención. A lo mejor son meros tanteos. Y enfócate en ti para darle verdadera ausencia, una verdadera pérdida a esa persona. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao, chao. La próxima. Chao.